Alumnos de Broward College, University of Houston y University of South Florida participaron con sus mejores proyectos en la última edición del Center for Global Education Project Fair, evento para el que se prepararon durante todo el ciclo. En la segunda edición del Center for Global Education Project Fair, los alumnos de dicho programa representaron los mejores trabajos de los cursos más representativos de sus carreras. El objetivo es justamente reforzar la calidad académica del programa que brindamos a través de las universidades partners como Broward College, University of South Florida y University of Houston. En cada uno de los cursos, los alumnos desarrollan un proyecto final y el profesor conjuntamente decide cuál proyecto es el ganador que viene acá a la feria. Contenido del proyecto y presentación de los stands fueron los criterios tomados en cuenta por los jurados para evaluar a los participantes. Nuestro proyecto es para el curso de National Government, gobierno nacional americano y es un proyecto sobre la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos. Yo creé mi propio argumento visual sobre el second hand smoking, que es fumar de segunda mano y de alguna manera en contra de eso, y escribí un poco sobre los datos, sobre cómo eso afecta a los niños cuando los padres fuman. Mi proyecto es un proyecto de estadística y básicamente trata de tomar el tiempo por la fórmula que hemos desarrollado desde el Callao a ATE y podemos hacer predicciones de tiempos en los que tú quieras decidas que vas a salir de tu casa. Los alumnos del Broadway College, University of South Florida y University of Houston destacaron los principales beneficios de estudiar en estas instituciones desde la UCIL. Es una idea fantástica, en realidad los profesores que vienen de fuera son excelentes, nos dan las oportunidades de hacer este tipo de trabajos y es un programa súper bueno. Me parece muy positivo, especialmente en el aspecto financiero, porque la educación de un título de extranjero suele ser más cara de lo que se puede considerar acá un promedio, entonces la universidad da una muy buena facilidad para obtener ese título sin salir de ciertos estándares de calidad. Gracias a este evento la comunidad universitaria puede conocer más acerca de los beneficios y de las ofertas académicas que les brinda Center for Global Education. Con cámara de Paola Lázaro informó Ariana León para UCIL TV.